Es que los frenos me ayudan también. No, el que no puede frenar. Ahora va Chulita, todo el cuarto de Miki. Y corra, tapa, tapa. No sé, por ahí me quedé. Te voy a enseñar que puede frenar. Chulita, salada. Vaya, turno de... El monstruo sí está bello, mire. ¿Qué es Miki? Turno de... Turno de caballo conda. A la cuenta de tres. A la cuenta del pito. ¡Chulita! ¡Llega Semana Santa! ¡Ay, Dios! ¡Ahora! ¡Vamos con mamá! ¡Cama! ¡Es bicicleta lo mismo, Lina! ¡Está cercano, mamá! ¡Gana! ¿Para qué no le haces peinada rayada? ¡No! Ahí la busa, en la mesa. Ya ves que te dije que le descarga la batería. ¡Para que ya te haga rayada! ¡No! Hay que irán a ti que... Yo muerto la nueva, pero al tiempo la hemos pegado. Un día vas a sentir que la apagás y le vas a dejar el chico a eso. ¡Para! 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 ¡Mirá en bicicleta, en cama! ¡Un callo nomás para dos! ¡Dos pasaron! ¡A la final! ¡Uno para dos! Todos pasaron a más, seguida y seguida. Uno hizo de tiempo 33 con 63 y el otro hizo 26 con 9. 33 y 26. Vaya, entonces gracias a Heidi, la medalla va a ser de último. El premio sí hay una vez. Gracias a Heidi, el primer lugar se lleva de los hombres 20 dólares y el segundo lugar 10 dólares. Por favor, revele el nombre de los ganadores, don Miguel. El primer lugar es para Garza. Y el segundo es para Pei con 33 con 63. El Chuga iba a convertirlo. Perfecto, pero la regó. Sí, sí, sí. ¿Va a quedar 10, Garza? El Chuga va a ganar. Sí, es el sitio de ganar. Y después todo cancelado. Ya los pagaron, ya los pagaron. Descalificado, descalificado, descalificado. Y yo casi le ganaba, pero así me falló. Vaya, entonces, don Garza, gracias a Heidi. 20 dólares de premio por ser el primer lugar medalla de oro en esta competición. Gracias, gracias a Heidi. Que bien me la bendiga. Gracias muchísimo. A usted 10 dólares y le da los 10 dólares al segundo lugar de las femeninas. Gracias a Heidi y bendiciones ahí para ellos. Vaya, ahora sí. Por favor, chicas. Y ahora los chicos que recogen eso y lo tengan, por favor. La bicicleta para las mujeres. ¿Qué le va a hacer? ¿Ya le pueden quitar el lazo? ¿Cuál es? Esta es 24. ¿A qué? ¿Cama? ¿Cama? ¿Eso no lo alcanzo yo? ¿Ya te lo alcanzo? No. ¿Casa? ¿Por qué la mujer es lo mismo? Sí, lo mismo. Yo creo que ninguna va a pasar. Todas las... No, obviamente no. La mía, la mía. La mía, la mía. La mía. No, pero está muy alta. La de la Johanna. Ajá, eso sí. La de la Johanna. ¿Cuál es la Johanna? Esa, ¿eh? Es que la chiquitita, como quien no la va a pasar. Sí, es que es muy chiquita. ¿Aquella azul de quién es? ¿Esta azul de quién? La azul de la mía. ¿Aquella azul de la más pequeña es lo mismo que esta? No, no, no. No, no, 24. ¿Y esa? Es que lo que pasa es que aquí el estilo cambia. O sea, son de las esas, chiquitas pues. O sea, el estilo cambia. ¿Y aquella de quién es esa azulita? La Quacky. Vaya, entonces esa vamos a elegir, la de la Quacky. Porque nadie la usa, la de la Quacky. Esa es más raro. Pues sí, pero nadie la usa. Vaya, entonces la de la Quacky es la elegida. Por favor, pásenla ya al final. Y haga una fila, haga la lista de cada una, por favor. En ese caso tenemos que bajar el lazo, entonces. Porque baja la insulita. Sí, ajá, es cierto, es cierto. Pero así como la pucha se... No, la vamos a bajar. Ajá. Vaya. Entonces, chicas. Bájenme el lazo un poquito, por favor, que está muy alto para ellas. Bájenme el lazo un poquito. De un lado nomás, de aquel quizás sería. Este también, aquel está fácil. Muy alto para las bichas. No, está buena esa. Todas van a ser las mismas. Muy alto, muy bajo. Muy bajo. Ajá, un poquito más. Ahí, ahí. Ahí. No lo vas a bajar. Vaya a medir, Serrano. Con una nevecita pequeña. Espera, ya la vamos a medir. Ya la vamos a medir. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? La vamos a medir con una pequeña. No, está muy alto todavía. ¿Quieres ver? No, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Sí, sí, sí. Vaya, chivo. Que le dejen la cabeza, no el pescozo. Vaya, entonces, chicas. ¿Está listo, Miki? El que baje un pie, sea aquí o al final descalificada. Hagan para acá, ladran un poquito más. Para adelante, Lulo. Para adelante, Lulo. Por ahí, da espacio para dar la vuelta, así. Va, chivo. Entonces, ¿quién sería la primera? Lavi. Comenzamos con el turno de la competición de ciclismo femenino. Es lo que depende de las mujeres. Ah. No importa, mejor. Por eso, mejor. A la cuenta de tres. Ah, pues la líder dice que quiere ser la primera. A la cuenta de tres. A la de julio. Despacio, si quiere asegurar el gane, hágalo despacio. Sí, porque en ustedes está fácil. No puede. No puede. Enrolla la carga. Descalificaciones. Enrolla la cota. Vaya, segundo, por favor. Que ha demostrado que va. Ajá. Anda, Dios. Ajá. La Laura. A la cuenta del pito. La Laura sin más. Sí, la Laura sin más. Anda, además, que chiquita. Mire, para ella está fácil, ve, para la Laura. Mire, ve, fácil, ve. Está fácil, está fácil, está fácil. Está fácil, está fácil. Cuidado con la pescuencia, no para las mujeres. Si baja el pie descalificada, no lo bajó. Continúa en la competición. Mire, pasó, pasó, pasó. Mire, el lazo no fue dificultad para ella. Continúa. Todavía no ha perdido. El paso, perfecto. El tiempo está bien. Y tiempo. Para que vean. Eh, ¿cómo que no va? Está como la... Quiero ver quién manda en bicicleta todo el tiempo. La Maruca. La Maruca, la única. Pero es chiquita. La Ivana también. Ajá, pero es muy chiquita para ella. No quería, quería la de ella, dice. Ah, le damos a ella la de ella. Porque es como hombre, ¿no? Pero está acostumbrado a la bicicleta también. Pero le podemos dar la de ella a ella, fíjense. Porque está muy chiquita para ella. Bueno, entonces la cuenta del pito. ¿Ya hay una vez? Ay, gracias. Bala Sofi. Hasta ahorita va tiempo todavía bien. No ha tocado ninguno. Se emocionó. Siguiente. No, 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 no. No, pero para esta bicha está fácil. Siempre anda en bicicleta. Bueno, andaba cuando era... No digan de lazo, muchachos, no digan. No digan, porque... Ah, pero en esa bicicleta está. No, que esta bicha no crea que por gusto andó en bicicleta toda la vida. por eso y pasó vaya siguiente ay dios ay dios no pero está acostumbrado a bicicletas viejas fíjese y es chiquita y en moto no también bicicleta bicicleta también cuando andaba conchilolo de bicha alpito ay dios así como camina ella también hacienda en bicicleta y ni va a pasar bueno esa fue la participación de jenny siguiente en la lista pepona la pepa esta mejor así así como obstáculo esta mejor con lo que elazo no agradezcame fue mi idea alpito bien me hubiera llevado el segundo lugar yo pito más feo este es que ahí quiere maña también cuando no vengas a Honda ya bajó ya bajó descalificación chiquita 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 siguiente descalificada descalificada y vamos con la siguiente la joana la joana sí de la joana sí de la garza alpito que hizo salir con todo mira hasta hice un caballito hasta el momento va perfecto si no baja el pie tiene posibilidades vamos a ver todavía no ha llegado al final aún no ha llegado al final no se sabe todavía va bien, va bien por el gusto de la chava de la garza y la pasó esa es Johanna, la chava de la garza siguiente a la cuenta del pito que tiene que hacer Jessica jajaja dijo nada que lo que el hizo tiene que hacerlo jajajaja jajajaja ay 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 siguiente aunque no dijo nada la hueva a pito regálale un segundo que no la escuchó otra cosa si la escucha pito y no la escuchó jajaja no, no es tan tan si baja el pie se descalifica va bien, va bien dio la vuelta y no por el gusto anda en bicicleta todos los días jajajaja 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 el lazo el servidor de laz y cuando lo sintió la eso la fregó vaya tenemos tenemos jajaja jajaja tenemos a la diana la última no lo puedo vaya entonces al pito diana jajajaja jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajajaja jaja 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 jajajaja jajaja jaja 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 diana esa salvador se ve que andaba en bicicleta jaja 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 ¡Hala! ¡Hala! Pues él con dificultades, le manió la pita, dice, ¿vi? ¡Hala! ¡Ah! Mi modo Armando, la regó su chava, camarada. No, dice lo mismo que yo. ¡Hala! ¡Lidia! 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 ¡Princesa, usted sabe andar en bicicleta! ¿Puede andar en bicicleta? ¡Ah, vaya! Bueno. Entonces, por favor, resultados finales. Pasaron tres. Entre las finalistas están Laura, Johanna y Nayeli. Ajá. Solo hay premio para dos. Primero y segundo lugar. Segundo lugar. Primer lugar, 34,81. Ajá. Juan. ¿Qué es, Johanna? ¡Ah! ¡Ah! Medalla de oro, camarada. Y aparte de eso, 20 dólares de parte de Heidi. ¡Ah! ¡Ah! La de plata nos quedó en el lugar, chicas. La medalla de plata. Ah, y el de Laura. A la Yeli y a la Laura. Laura, ¿con cuánto tiempo? 40, 89. 40, 89, 10 toneladas de parte de Heidi. ¿Y el tercero era cuánto? 42 con 47. ¿Y ella 44? Dos. ¡Huela! 40, ah, 42 segundos. Bueno, entonces, esto ha sido la competición de ciclismo de El Salvador 4K, los Juegos Olímpicos 2020. Y continuamos. Todavía tenemos atletismo, tiro al arco, marcha. Solo eso nos queda aquí para hoy. ¿Y el salto? Sí, pero eso no va a ser aquí. Tenemos que ir a otras sedes. Ah, el sumo. El sumo, ajá, el tiro al arco. Ajá. ¿Qué es el sumo? El tiro a la lanza. ¿Qué es el arco ahorita? Bueno, entonces... Va a caer el martillo, es el que se dé más duro con el martillo. Voy a ayudar a que le voy a dar la liga. Ya que va a ser cupido, dice. Es que va a matillar, es que va a ser la liga libre. Bueno, entonces, vamos a regresar con atletismo, quizás. Marcha. ¿Ah? Marcha. 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 Vaya, marcha, pues. Regresamos con marcha. Dice que ni uno de los otros, ¿qué? No, 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 no. No, 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 no.